Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un vídeo de Dragon Ball Legends y amigos, hoy vengo a traeros el top 10. Hace bastantes días que no os traigo un top 10, la verdad, o sea, por ejemplo con Baby nos traje un top 10 y os tendría que haber traído un top 10 ahí. Y no ir pasando los días y al final o lo hago o se me va a acumular mucho y vais a flipar con los cambios que hay, ¿no? Entonces, para que no sea tan chocante, vamos con el top 10 ya, antes de que iniciemos con una posible nueva celebración donde vayan a llegar nuevos LFs o nuevos personajes, Zenkais, que puedan llegar a cambiar un poquitín este meta, ¿no? Entonces, vamos ya con la tier respeto donde tenemos cambios importantes, la llegada de Golden Freezer ha revolucionado un poquitín el meta, así que quiero comentaros cosas. La primera de todo, Goethe Super Saiyan 4 cae del top 10, es un personaje que creo que estamos todos de acuerdo que ya no se ve tanto como se veía. ¿Significa que el personaje es malo? No. ¿Significa que el personaje ya no es usable? No. No te equivoques. Creo que entra uno, sale otro, el color que entra es muy fuerte contra X color, los otros se ven un poco nerfeados en cierto modo. Pero, son varios factores. Es como, por ejemplo, que ahora mismo estés literalmente viendo aquí alrededor mío personajes como Yarenba Ultra, que en el anterior tier que traje estaba, o por ejemplo Goku Bardo, como por ejemplo Ultra 100 Zenkai. O sea, personajes que antes veíais en la tier respeto como mínimo, pues ahora mismo, por ejemplo, no están. ¿Pero significa que son malos? No, mecánicamente son personajes perfectos, son personajes muy buenos, personajes con pocos fallos. Pero, el meta cambia mucho y al final esto es un top 10, ¿no? De cosas que se ven mucho en PvP, cosas que, bueno, personajes que se ven mucho en PvP, personajes que aportan mucho en su equipo, personajes que individualmente como son, personajes que sobre todo, pues, lo más importante es cómo se ven, ¿no? En el juego. Entonces, por ejemplo, Goku y Bardock, pues de un momento a otro han desaparecido del meta porque la tier... ¡Usted es una basura! Básicamente, ¿no? Y el tema de que la tier busee una basura y que saquen personajes que contentan fuertemente, ya sea por color o por habilidades, a los personajes, pues quieras o no, se nerfean en cierto modo. Pero bueno, vamos a ponernos ya al lío porque creo que os estoy explicando algo que no hace falta explicar porque creo que ya lo sabéis, ¿no? De tanto tiempo que íbamos jugando este juego. Pero bueno, el Gogeta Super Saiyan 4, amigos, que decae un poquitín, que decae del top 10, sigue siendo un personaje top, personaje completamente dedicado, muy interesante también, pero que decae del top 10. Ahora ya lo iréis viendo las posiciones que hay, ¿no? Otro personaje que también cae del top 10, también es Super Gogeta, también cae del top 10, Super Gogeta Revival. Y otro que también cae del top 10 por primera vez en un año y casi 4 meses, 17 MVP. Cae del top 10, 17 MVP, esto sí que es la mayor noticia que tenemos en el día de hoy. Un personaje que parecía que nunca iba a caer hasta que finalmente, amigos, en lo personal, creo que ya ha caído Super 17, ya no es un top 10. Este sí que lo tendrá complicado para volver algún día ayer, a no ser que le tenga algún platino o algo dedicado, pero bueno. Luego he puesto otros personajes que he usado bastante y me gusta el rendimiento que tiene en el PvP, como por ejemplo Pan, Goku Freezer y el Vegeta y Bra de GT. Vegeta y Bra de GT me parecen un support espectacular, se ve bastante bien. Ya veremos el día que caiga de la Tierbus como que hará, pero en el momento se ve bastante bien. Goku y Freezer ya lo he visto varias veces en los vídeos, que me enfrento varias veces a Goku Freezer y con el Golden Freezer Ultra rinden bastante bien, ya sea por los Venge Zenkai. Pero bueno, creo que ahora mismo están pasando como una segunda etapa, ¿no? Goku y Freezer, donde parecía que estaban olvidados, pueden verse otra vez viables en el juego, así que Goku y Freezer ahí los tenéis, ¿no? Siempre serán personajes muy interesantes de ver. Vamos ya con el top 10, ¿vale? Y con el top 10 tenemos con el número 10 a Cell Explosión. Cell que cuando... autoinmolación, ¿no? El Cell que cuando lo eliminas pues explota y hace daño a todos. Ya que Androides está muy fuerte, y Powerful también está muy fuerte, sobre todo con el tema de Super 17 y el Jiren, Cell no se puede quedar fuera, ¿vale? Cell en lo personal es un personaje que no se puede quedar fuera, tiene muchos Venge Zenkai y entra muy bien en los equipos. Es un personaje bastante molesto porque es un personaje que recupera muchas cartas, recupera valescencia, recupera bastante ki. Tiene una carta también bastante molesta, así que... Un top 10 para este Cell, como mínimo, como mínimo. Un personaje que ha ido por rachas, ¿no? Cuando salió era muy fuerte, luego tuvo una época que bajó bastante y ahora con la llegada de Super 17, la verdad es que es un compañero perfecto, ¿no? Y Super 17 es un personaje que carrilea en el juego, es un personaje que decide partidas. Entonces, pues tener un compañero tan bueno, que tenga tan buena sinergia con Super 17, pues hace que este personaje tenga un gran valor a día de hoy, ¿no? Luego además de las habilidades que ya de por sí tiene el personaje, ¿no? Porque es un personaje que tiene mucho anticoven a lo largo de las partidas y que es muy interesante también. Luego, en el número 9, tenemos al bueno de Jiren Zenkai 7, otro personaje también muy interesante. La verdad, recibió el Zenkai, ya tenía platino, se ha convertido en un falso tanque en el juego, un personaje que está capacitado para tanquear tranquilamente ataques de personajes de color amarillo. Y la verdad es que solo por el tema de ser un falso tanque, yo soy un personaje totalmente viable en sus equipos, sobre todo además de ser un personaje tipo energía que entra muy bien con, por ejemplo, el Cell. O con el Super 17. Pero bueno, la habilidad principal de este personaje, ¿no? Por lo que más se lleva es por el tema del tanqueo, por ser un falso tanque. Falso tanque, me explico, es un falso tanque porque tanquea muy bien, tanquea más que un personaje normal. Y además de tanquear más que un personaje normal, tiene buen daño. Es un personaje que también nerfea mucho el Rising Rush porque, de acuerdo a que, bueno, gana un zombie extra. Y este zombie puede ser muy molesto, tiene la posibilidad también de hacer feints, desmayos. Entra muy bien en sus equipos, la verdad. Es que es un personaje que entra muy bien en sus equipos. Creo que de Jiren no hace falta explicar todas las habilidades que tiene ni todo lo que hace en partida. Pero Jiren, amigos, es un personaje muy importante en sus equipos. Ya veis que siempre que quiero hacer un showcase de los personajes de energía y tal, Jiren es una de las opciones que siempre va a la hora de poner en el equipo. Porque, bueno, es que básicamente cuando un personaje lo usas tanto, siempre es una opción en los equipos y tal. Es un personaje que tranquilamente te apoya mucho, ¿no? Te ayuda mucho. Entonces, para mí Jiren siempre es una gran opción. Me parece un... En su momento cuando le dieron el Platino me parecía un personaje espectacular. Ahora que un Platino y Zenkai me parece un personaje top. Y hace algunos meses que dieron el Zenkai a Jiren y sigue siendo un... Sigue siendo top 10. Algunas veces que sube puesto, baja otro puesto. Bueno, lo que sea. Pero es un personaje top 10. Aquí no hay dudas. Y... Sobre todo para aquellos que, bueno, que lo utilicéis. Creo que estáis de acuerdo conmigo con que Jiren es un personaje que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho y que ojalá, ¿no? Jiren perdure durante algún tiempo más en la cúspide de Dragon Ball Legends. Vamos con el número 8. Un personaje que podría haber pasado desapercibido, pero no ha pasado desapercibido. Que es el Cell Revival. El equipo... Literalmente estos tres personajes que veis aquí, junto a 17, Super 17, hacen un equipo extremadamente molesto de Powerful Opponent. El Cell, la verdad, es que es un personaje top. No he dudado nada en meterlo en el top 10, la verdad. Es que encima es un top 8. Es un personaje que defiende bastante bien para lo que era en su momento. En su momento no tanqueaba tantos golpes. Ahora tanquea bastante bien los golpes, el Cell. Un personaje que los cambios que le han hecho son muy buenos. La carta verde que te da la azul es... Bueno, es... Bueno. La carta azul de Cell, la verdad, es que es muy buena. Sin revivir. Y reviviendo, pues es una locura. Vale, la carta verde también del Cell cuando revive. El tema en que te puede hacer un mini desmayo también es importante. Bueno, ya solo por el hecho de llevar un Revival en el juego, ¿no? Un Revival en el juego ya teniendo en cuenta que es un personaje que defiende tan bien a Super 17. Y a ello le sumas el bueno de Jiren, ¿no? Por ejemplo, que es otro personaje que puede ganar un zombie. Pues a veces aquí un equipo ya, pues, muy competitivo. Además de que Cell, al ser un personaje tipo energía, combina muy bien. Tanto con Jiren, con el Cell Revival, con el CLF morado. O sea, es otro personaje que también, pues, quieras o no, se ve mucho en el juego. Se ve mucho en el juego. La ZB de Zenkai también ayuda mucho. Personaje muy bueno. Es otro personaje muy bueno. Ya habéis visto que en algún que otro show que eso os lo he traído al Cell Revival. Y, bueno, creo que también os lo encontráis bastante en el juego. En el juego de Cell Revival. Así que... Tampoco hace falta que expliquen mucho, ¿no? Lo que hacen estos personajes. O qué es lo que aportan, ¿no? Porque ya os enfrentáis a ellos. Al final ya sabéis, ¿no? Más o menos ya podéis intuir, ¿no? Pero la verdad es que es un Zenkai que ha quedado muy bien. Y, bueno, tiene pinta de que va a seguir siendo molestorante algún tiempo más, ¿no? El siguiente personaje que tenemos por aquí es el Goku Kid de GT. Personaje muy interesante, la verdad, también. Por el tema de la gran recuperación de vida y la buena defensa que tiene. Es un personaje que no le ha caído, te quizás tanto como Goita Super Saiyan 4. Pero el tema de ser un personaje color azul, para mí es... Si me dices, Alex, por favor. Necesito algo para poder defender a Super 17. De todos los azules que hay en el juego, siempre te voy a poner a Goku Kid por delante. Un personaje que la verdad es que... Todo lo que aporta Goku Kid es... Increíble. De verdad, es increíble todo lo que aporta Goku Kid. Y la carta verde... Tiene un... Bueno, la carta verde con... Cuando estás como en las menestanding... Pulsas la main, que haces las cambios... Las vanish... Es un buen personaje también como en las menestanding, en el Goku Kid. Pero bueno, al final... En este juego donde... Hay tan pocos defensas, ¿no? Que son defensas de verdad. Y tanto Jiren, ¿no? Que podemos considerar también incluso un falso tanque. Que haya un personaje tan importante como Goku Kid. Que entre tantos equipos... Sea de color azul, con T literalmente... Uno de los mejores personajes del juego. Como son Super 17. Como es Super 17. Pues es un personaje para valorar, ¿no? En su momento cuando salió Goku Kid... Recuerdo que era muy... Muy criticado por todos. No sé por qué criticaron tanto a Goku Kid al principio. Pero bueno, resulta que al final Goku Kid ha sido un personaje... Mejor, ¿no? De lo que la gente lo ponía en su momento. Y se sigue manteniendo aquí, ¿no? No le quedará mucho para caerse en el top 10 a Goku Kid. Pero... Bueno, se dio la posición para él. Y vamos con la sexta. Que la sexta es para una de las últimas incorporaciones que hemos tenido a Dragon Ball Legends. Que es básicamente... Baby de GT. Si os habría hecho la tier list que os debía anteriormente. En el top 10. Baby. No habría estado en un top 10. Vale. Pero ahora con la llegada de Golden Freezer. Baby ya es top 10. Vale. Golden Freezer es un personaje que se ve muchísimo en PvP. Es un personaje full melee. Vale. Entonces... Todo un personaje aquel que sea amarillo para countear. Viene muy bien. Ya os he comentado alguna vez. Que por ejemplo Gotenks es un personaje que puede venir muy bien. Eh... No sé. Jiren transformable. Kid Buu, ¿no? Estos personajes pueden venir muy bien para countear al vuelo de Golden Freezer. Pero Baby es un personaje que parece que haya sido sacado para countear a Golden Freezer. ¿No? La carta verde que tiene el Baby. Teniendo en cuenta que Golden Freezer dropea tantas cartas físicas. Eh... Puede facilitarle mucho. Es un personaje que es corta combos. Es corta combos. Quita Vanish también. Bien. Entonces... Te vas dando cuenta que... Este Baby... Era un personaje que... Es como... Cuando en el fútbol, ¿no? Tú... Haces un cambio. Cambias a un jugador... Ya... Pensando ya en el próximo cambio que vas a hacer. A lo mejor dices... Sí, mira. Voy a quitar el delantero para poner un defensa. ¿Vale? Pero realmente tu intención es que en el próximo cambio... Ese defensa que ya está cansado... Lo vas a cambiar por otro delantero. Es un cambio pensando ya a futuro, ¿no? O sea, pues lo que han hecho ahora mismo es... Con el Baby lo mismo. Sacaron una F pensando en el futuro ya. Baby que a lo mejor... Las primeras semanas donde estuvo en el juego... Pasó un poquitín desapercibido. Porque la gente quizás no lo valoró tanto. Pero ahora es un personaje que ya es querido. Es un personaje que ya ha pedido. Es un personaje que... Muchas tías que he estado viendo por ahí... Baby ya está en altas posiciones. Creo que incluso puede ser que... Mucha gente considera que Astro ya ha puesto en baja posición. Pero creo que en sexta posiciones está muy bien para Baby. Para lo que se viene ahora, ¿no? Y... Baby, si yo soy sincero, chavales. Me parece un personaje top. Personaje que me gusta mucho. Tengo ganas de que llegue el Ledger Sprout. Porque creo que va a destacar aún mucho más el personaje ahí. En un Ledger Sprout. Y la verdad es que sobre todo con la habilidad que tiene de corta combos... Al Golden Freezer le puedes crear muchos problemas. Y bueno, básicamente es un personaje que ha sido pobre para continuar a Golden Freezer. Pero también para entrar perfectamente en el equipo de GT. ¿No? Ya que es un juego... Ya que el juego del equipo está algo escaso de amarillos, ¿no? Porque a mí un poco es amarillos en el juego viables. Bueno, Baby da ahí un aire diferente, ¿no? A los amarillos. Muy bueno, muy bueno Baby, la verdad, ¿eh? Ha remontado bastante desde la llegada de Golden Freezer. Se ve bastante y bueno... Espero que lo disfrutéis los que lo tengáis. El siguiente voy a meter al Gohan Bestia. Gohan Bestia también... Bueno, personaje que siempre va a estar ahí, ¿no? En lo alto de Dragon Ball Legends. Igual que Gohan Bestia sea. Ya pues el azul o el rojo. Bueno, Gohan Bestia, amigos. Personaje... Bueno, de los mejores personajes del juego pegando con carta azul. Personaje muy opresor. No le pegues porque va a tener 40 horas anti-cover. Personaje que te rompe cartas. Te quita Vanish. Que si la verde te rompe tu verde. Que si gana el azul tontamente. Que siempre gana Vanish. Que si esto, que lo otro, tal. Bueno, personaje increíble, la verdad. Que llegó desde el Legends Festival. De los pocos personajes desde el Legends Festival que se sigue manteniendo tan alto, ¿no? Por ejemplo, Goku, Bardock, los Emoquen han decaído bastante. El Ultra Instinto ahora lo veréis. Pero, bueno, Gohan Bestia pues, obviamente, pues, top, ¿no? Muy top, muy top, muy top, muy top. Se sigue manteniendo muy bien Gohan Bestia. Y espero que se siga manteniendo así durante algún tiempo más, ¿no? El cuarto de presencia pues es el que ya os he comentado. Que es básicamente el bueno de... De Migate no Goku. El Ultra Instinto me parece un abuso de personaje. Sinceramente. Es el personaje más opresor del juego a día de hoy. Junto a Super 17. Pero me parece que el Ultra Instinto es más opresor aún porque Super 17 tiene su oportunidad de poder hacer cambios y poder defenderte, ¿no? En cambio, el Ultra Instinto no. El Ultra Instinto, sobre todo, en el primer combo es un personaje que te va a crear problemas. No te caza un morado en el Ultra Instinto. Porque si te caza un morado en el Ultra Instinto es muy probable que sea one shot independientemente del morado que sea. Más de una vez al Jiren me lo han tirado fuera. Un Ultra Instinto, una roja, me lo han tirado fuera al Jiren. Y eso que lo tengo full de estrellas al Jiren. Muy top. El Ultra Instinto, combo de cartas bueno, corta combos, todo lo que sea melee. Así que, por ejemplo, el Freezer Ultra sufre bastante contra los Ultra Instintos. Personaje que también pilla boeta anti-cover, quita buffos, te quita banis. Es muy interesante, la verdad, que el Ultra Instinto es el Ultra del Legends Festival, no podía ser malo. La verdad es que el Ultra del Legends Festival, espero que como mínimo dure hasta el aniversario, ¿no? Como le pasó a Gogeta Blue o como le pasó a Super Gogeta, ¿no? Así que, bueno, pues amigos, ahí lo tenéis, ¿no? El bueno del Ultra Instinto que está en una cuarta posición, más que merecida, ¿no? Vamos ya con el top 3 de una, ¿vale? 3, 2, 1. Vamos con los 3 primeros. Porque aquí creo que son 3 personajes que son ahora mismo los que dominan en el juego, pero si tengo que hacer un orden, pues sin lugar a dudas, amigos, tengo que poner a los 3 por orden de lo que yo considero que pueda ser más efectivo en el juego. Y sobre todo por equipos, ¿no? Pero bueno, Super 17, Gohan, Golden Freezer. Para mí Super 17 es el mejor personaje del juego. Tengo que hacer una Tier List Super 17, para mí es el mejor personaje del juego a día de hoy. Creo que el tema de que genere tantas cartas, que cargue tan rápido el Gauch. Carta verde, los Tabs, sobre todo los Tabs, tíos. Los Tabs de Super 17 es algo tan molesto, tíos. Uf, tengo ganas de que caiga ya del top 10, del top 10, perdón, de la Tier List, del Tier Boost, jolín. Quiero que caiga ahí, que pierda daño, porque es un personaje que es demasiado opresor. Y el daño que tiene no es merecido. Porque, es decir, a mí me encanta Super 17. Es un personaje que llevo esperando durante muchísimo tiempo y no soy hater en absoluto de Super 17, porque los que me conozcáis de hace bastante tiempo sabéis que yo quería un Super 17 en el juego. Pero cuando un personaje está roto se tiene que comentar. No tiene más. Y creo que Super 17 está demasiado desbalanceado ahora mismo. Y creo que debería salir de la Tier Boost ya. Básicamente, para que esa opresión que tenga siga siendo buena, pero que no sea tan exagerado el daño que tiene. Ese es el único tema. Creo que el personaje tiene que seguir siendo tan bueno. Yo lo único que le quitaría sería el daño. La defensa se la dejaría, porque quiero que defienda bien Super 17. Pero lo único que quiero es que no sea tan opresivo. Porque es muy opresor y encima tiene un gran daño. Entonces, eso es un personaje muy difícil de defender, porque no hay forma de defender a Super 17. La única forma de defender a Super 17 sería con Gogeta Super Seam Blue Ultra. Pero es que Gogeta Super Seam Blue Ultra no sirve para defender a Super 17 por la defensa. ¿Sabéis? Entonces, la única opción que tienes para poder defender a Super 17 es con Goku Kid. Pero es que, ¿qué pasa? Que Super 17 te quita la recuperación de vida con Goku Kid. Entonces, es muy difícil de defender a Goku Kid. Entonces, lleva siendo hora de que Super 17 básicamente caiga de la Tier Boost. Y se convierte en un personaje jugable y que sea defendible, no indefendible. ¿Sabéis? En el segundo lugar, pues bueno, tenemos a Gohan Ultra, que es otro personaje que entra muy bien en los equipos. Y lo que más me duele de este Gohan Ultra es que es un personaje súper divertido de utilizar, pero que la gente lo utiliza con Super 17. No entiendo por qué. Yo no he utilizado nunca este equipo. Y espero que estés dos personajes cuando mueran. Ya no tengas la necesidad... No tengo la necesidad de la gente de utilizarlos. Yo no he probado este equipo. Probablemente este equipo lo grabe en un futuro, pero ahora mismo no. No quiero grabarlo porque es que me parece demasiado abusivo utilizar dos personajes de este calibre juntos en el mismo equipo. Cuando no deberían de ir en el mismo equipo porque no tienen que ir. Super 17 tiene que ir a un equipo de GT y tiene que ir a un equipo de androides y de Powerful y de... ¿Sabéis? Y Gohan tiene que ir a un equipo de sellines mixtos de Cell Saga o de Some Family. No tienen que ir juntas. Y la gente es así y los utiliza juntas, ¿no? Incluso con Golden Freezer. También me encuentro a veces a gente utilizando Golden Freezer con Gohan y con Super 17. Y yo no entiendo por qué la gente está sin vergüenza. Pero bueno. Gohan otro personaje que también es muy molesto. Gautz muy molesto. Contea cartas a lo ultra instinto. Solo que estos son con veables, con azules o con ultimate. Disculpadme porque tengo aquí una herida en la nariz. Porque estaba jugando antes con mi perro y mi perro me ha metido una arañazo en la nariz. Y me molesta un poco en ocasiones la nariz. Pero bueno, un par de días se me ha curado esto ya. Pero bueno. Por eso, ¿no? Lo que decía. Básicamente, ¿no? Gohan, pues el tema del Gauch muy molesto. Carta azul que contea. Bueno, multiple skill. Zombie. Zombie. Tiene la carta verde también muy molesta. Es un personaje que tropea bastante bien las cartas. No puede romper las cartas. Pues bueno. Es un ultra final, ¿no? Es un ultra. Pero... Es un ultra que va a pasar en ser mejor en el juego durante muy poco. Para mí... Lo que pasa es que el Super 17 es un personaje muy abusivo. Para mí, realmente, Gohan... Yo creo que tiene mejores habilidades que el Super 17. Pero todo tiene más mecánicas de supervivencia que el Super 17. Pero el 17, el tema de que sea un personaje que dropee tantas cartas, que sea tan opresor, que cargue tan bien el Gauch. Pero que tenga este daño gracias a la Tier Boost es lo que lo hace un pelín mejor. Básicamente por el daño que tiene el Super 17. Lo pongo por encima básicamente por el daño que tiene. Lo Gohan Ultra probablemente cuando salga del Super 17 de la Tier Boost. Que creo que ya le va tocando, ¿no? Creo que va a estar... Cuando acabo de esta season ya Super 17 caerá de la Tier Boost. Probablemente Gohan sea el mejor personaje del juego junto a Golden Freezer. Pero de momento, pues bueno, para mí Super 17 tiene que estar ahí, ¿no? Y luego, pues bueno, el Golden Freezer, ¿no? El nuevo personaje que ha llegado. Un personaje que la gente decía que iba a countear a Gohan y tal. Bueno, no sé cómo va a countear a Gohan cuando... Golden Freezer es básicamente un personaje full... Full veleno y Gohan tiene el Gaucho, ¿no? Así que entre los dos se crean problemas, ¿no? Entre sí. Pero, bueno, Golden Freezer también otro personaje también muy bueno, la verdad. La carta verde es muy interesante del Golden Freezer. La carta verde de Golden Freezer me parece la más rota que... De las más rotas que hay en el juego a día de hoy. A ver, es un ultra, pero me parece una carta que está exageradamente rota para lo que es Golden Freezer. Y luego, pues bueno, un personaje también con cover de energía. Ese cover de energía que era su nuevo fastidio bastante tanto al 17 como al Gohan. A subir ahí costes de cartas de energía también countea bastante bien tanto a Gohan como al 17, ¿sabéis? El tema de ser un personaje que cuando lo matas te hace el contragolpeo que no sea la ventaja corta también está muy bien. Sobre todo al Ultrasintos les crea bastantes problemas a los Ultrasintos. Porque los Ultrasintos en general crean bastantes problemas al Golden Freezer. Pero el Golden Freezer cuando pierde la primera vida, pues al Ultrasintos si lo caza le puede crear bastantes problemas. Nada, el Golden Freezer es muy buen personaje. Os he petado bastante a Showcase estos días con él. Y creo que es un personaje que no defraude en absoluto. El Golden Freezer y que para mí... Yo creo que estos tres personajes están muy por encima de todos los demás del juego. El Ultrasintos es un personaje muy abusivo, muy bueno en todos los aspectos, pero... Yo creo que los tres personajes, tanto el 17 como Gohan como el Golden Freezer, están un paso por encima de los demás. Y bueno, pues este sería mi top 10, ¿vale? Es que tampoco quiero enrollarme mucho aquí a explicar, a dar mi opinión acerca de cada personaje. ¿Qué hacen en los equipos que entran, equipamientos, etcétera, tal, tal, tal? Porque esto ya me como la cabeza yo a mí mismo cuando voy a hacer un top 10 y pienso en tal... Hostia, pero es que en verdad el Super 17 con esta build, este equipo y tal, 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 ¿sabes? Puede rendir mejor, hay que tener más en cuenta cuando entran en este equipo, la gente utiliza mucho el Red Purge... Todas por ese estilo, yo ya me como bastante la cabeza cuando hago un top 10. Yo no pongo personajes a voleo y para dar por saco y para hacerlo rabiar, ¿no? Yo cuando hago un top 10 es básicamente porque me como la cabeza a la hora de pensar, ¿no? Cómo lo hago. Pero bueno, este sería básicamente mi top 10, ¿vale? De los personajes que creo que son los mejores personajes del juego, los que más dominan en el juego a día de hoy. Otros me decís que os parece. Si os gusta, estáis de acuerdo, cambiaréis algún puesto, subiríais un personaje, bajaríais otro. Si creéis que, bueno, falta algún personaje que debería estar aquí, lo más por el estilo, lo mismo de siempre, ¿no? Así que nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, que peguéis ahí un pedazo de like como siempre y nos veremos ya próximamente por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends. Amigos, por todos los bien, amigos, y hasta la próxima. Adiós, adiós.